¡Hola, cocinillas! Aquí estamos en Cocina con Máximo, para preparar un delicioso plato que os va a encantar. Vamos a comenzar cortando un pimiento rojo en trozos pequeños. Colócalo en un bol. Haz lo mismo con una cebolla y ponla en otro bol aparte. A continuación, vamos a manejar unas patatas. Necesitaremos unos 800 gramos de patatas, que cortaremos en forma de pajita. Ponlas en un bol con agua para que suelten el almidón. Luego, sécalas bien con un paño para que queden perfectas para hornear. Extiende estas patatas en una bandeja de horno cubierta con papel vegetal. Rocía un poco de aceite por encima y hornealas durante 30 minutos a 200 grados Celsius. Mientras se hacen las patatas, nos ocuparemos del bacalao. Tenemos aquí unos 600 gramos de bacalao fresco y desalado, que vamos a desmenuzar en la trituradora, para que quede bien picado. Colócalo en un bol. En una sartén, añade un chorrito de aceite de oliva. Una vez caliente, incorpora la cebolla. Cuatro dientes de ajo machacados. El pimiento rojo. Y sazona con sal y pimienta al gusto. Cocina hasta que las verduras estén pochadas. Agrega ahora el bacalao a la sartén y mezcla todo bien. Añade una cucharada de perejil. Y un poco más de aceite de oliva. Y sigue mezclando. Cocina todo junto durante unos 5 minutos. Luego, añade las patatas que habíamos horneado. Cocina 5 minutos más. Y, para terminar, incorpora 4 huevos. Rectifica de sal y pimienta. Mezcla bien. Y deja cocinar los últimos 5 minutos. Una vez listo, toma un molde. Rellénalo con nuestra preparación. Y desmóldalo en un plato. Decora con un poco de perejil fresco por encima. Y ahora sí, a disfrutar de este platillo. ¡Buen provecho! Y que os sea riquísimo. ¡Rico, rico!